En los últimos días se ha estado revelando información relacionada al doblaje latino de Dragon Ball Super, la cual he tenido que dividir en varios casos ya que ni una se revelaba en el mismo rato, pero bueno, como tengo entendido que muchos no ven todos mis vídeos, he decidido recopilar la información más importante hasta ahora, la cual tiene como objetivo el despejar ciertas dudas, en caso de que existan, y asimismo informar, para que todos sepan lo que van a tener dentro del doblaje latino de Dragon Ball Super, pero bueno, sin más que agregar, empecemos. Yo creo que lo mejor es siempre iniciar con unas noticias no tan alentadoras, pero bueno, sigamos con esto, para empezar, la actriz de doblaje Betsabe Hara, hace dos días estuvo confirmando su participación en Dragon Ball Super, yo por lo general pensé que podía tratarse de Caulifla, sin embargo, hace algunas horas atrás estuvo dando a entender lo contrario en una nueva respuesta, yo por lo general pensaba que era una de las más indicada para interpretar a la chica ruda, pero por lo visto no será así, pero bueno, creo que igual puede valer la pena escucharla como otra mujer, quien sabe, a lo mejor y nos sorprenden al decir que sería Kale, aunque de todas maneras el resto son solo suposiciones. Lo diré todas las veces que quieran, ustedes dos, son como una, enorme, cadena, y ancla, para mi. Muy bien, siguiendo con la misma línea, Ana Lobo, actriz de la cual se deduce que puede ser la voz de Kale, al parecer no sería la voz de la mujer Saiyajin tímida pero endemoniada. Debo decir que si es una pena, aunque muchas veces los actores de doblaje no tienen permitido dar un sí por respuesta por más verdad que sea la información, ya esto me hace deducir que puede no ser la voz de Kale, eso quiere decir que en un 99%, Ana Lobo podría ser la voz de un personaje desconocido, o para ser más exacto, una mujer, quien sabe, existe Ribrian, las brujas del universo 2, mujeres ángeles, mujeres que aparecen en capítulos de relleno, y un sinnúmero de opciones, sea como sean las cosas, espero que la actriz nos regale el mejor de los trabajos, aunque llegue a ser pequeño. Hmm, creo que no es el momento para hacer eso. Hace pocos días, en un vídeo que subió a su canal de Youtube, Lalo Garza ha dado a entender que solo faltan por doblar un aproximado de 30 capítulos, para empezar, quiero darte a entender una cosa muy importante, el número es engañoso, aunque el director haya dicho eso, pueden faltar al menos unos 20, es decir, pueden tener doblado hasta el capítulo 110, o pueden tener doblado hasta el capítulo 101, las variantes son muchas, además recuerda que el vídeo de Lalo se subió un día, pero se grabó con antelación, así que de que han doblado más episodios, es algo de lo cual, no debes dudar, a todo esto vuelvo a repetir el dato más importante, y es que el último Blu-ray sale a la venta en Japón en el mes de julio, así que para ese mes se estarían comenzando a doblar los últimos capítulos del anime, todo se trata de unas simples lógicas matemáticas. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Sergio Gutiérrez Cotto, hermano del actor que le dio voz a Vegeta en Dragon Ball ZK, está confirmadísimo para Dragon Ball Super, si no me crees, el vídeo donde Lalo va a esos detalles, te lo dejaré en la descripción del vídeo, tienes que acceder al minuto 48 específicamente. Quizás muchos ya sabían que estaba confirmado para el doblaje, pero siempre es bueno que se aclaren cualquier tipo de dudas, todo sea para que los fans sigan expectantes de las últimas novedades. Y bueno, si quieres darte una idea de cómo suena su voz, a continuación te presento un pequeño ejemplo. De los actores que tenemos confirmados sin un personaje específico al menos por ahora, tenemos el caso de Alfonso Obregón, a este punto muchos querían que fuera la voz de Dispo, pero las cosas apuntan más por el lado en que puede ser la voz de algún dios de la destrucción, como es el caso del dios payaso, o el dios rata Quitela. Blas García, no hace falta nombrarlo, pero al menos vale la pena recordar este gran detalle. Y el que genera más expectativas, Juan Carlos Tinoco, actor del cual muchos desean que sea la voz de Jiren, ya sé que parezco disco rayado diciendo lo mismo, pero hasta a mí me emociona que esté dentro del doblaje de Dragon Ball Super, y simplemente debemos saber quién puede ser su grandioso personaje, espero que sea Jiren XT. Oye no te confundas hijo, no hay ningún club, no tenemos nada en común, y a diferencia de ti no estaré aquí mucho. Así tra... Sergio Morel, actor que es conocido por ser la voz de Kankuro en Naruto, ha confirmado que sería la voz del Kaioshin del Universo 8, y también la voz de Magikayo, guerrero del Universo 3, aunque sean personajes con participaciones pequeñas, espero que realice un trabajo espectacular, estoy seguro de que así será. En serio, dejarnos para enrolarte a las tropas regulares no será algo sencillo. Están llenas de Jonin que no te aprecian mucho. Finalmente, la noticia más importante del día, de la cual ya informé en un vídeo que dura menos de un minuto, y es sobre el actor Carlos Hernández, quien es conocido por ser la voz de Ben 10 adolescente, Tobias Wilson en El Increíble Mundo de Gombal, y asimismo es conocido por ser la voz del Caballo de Fiesta. Bueno, el punto importante es que él será la voz de Dispo, lo cual fue revelado por palabras del mismo actor, en donde notamos que saca diálogos relacionado con el capítulo 104, cuando el conejo de las tropas del Orgullo se enfrenta al hit. Dispo del Universo 11, Soy el bispo de las tropas del Orgullo, estoy aquí para superar tu saldo del tiempo, estoy aquí para derrotarte. A esto quiero decir algo más, muchos usuarios ya andan diciendo que la voz no le queda al personaje, a ver, quiero decirte algo especial, el doblaje aún no se estrena, y no es lo mismo escuchar un diálogo en una convención o evento, que oírlo en un capítulo en donde se corrigen varios defectos. Al menos con eso debes dejar tu amargura de un lado, y esperar el resultado final, el cual sin duda nos puede sorprender, ya que no sería la primera vez que un actor de doblaje termina por cerrar bocas, ya lo vimos con José Luis Orozco y Arturo Castañeda en la película de la batalla de los dioses, también lo pudimos apreciar, con el actor José Vilchis cuando interpretó a Zamas, así que por ahora lo único que se te pide es tranquilidad para poder apreciar el resultado final, y no aferrarte al trabajo que pudo haber proporcionado un actor diferente. Bueno queridos suscriptores, eso es todo por el vídeo recopilando la información más importante que se relaciona con el mundo de Dragon Ball Super en español latino, y en caso de que tengas algo más que agregar, estaré viendo sus diversas opiniones en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.